bendiciones bendiciones les saluda la pastora neida jiménez el señor es bueno el señor es fiel y cumple lo que promete aleluya el señor es bueno es nuestro amor es nuestro alto refugio aleluya tenemos un nuevo amor cuando el señor nos miró a distancia en el desierto en ese momento entendimos que tenemos un nuevo amor paso por aquí para decirte que el señor es tu amor debe ser tu amor debe estar impregnado anti impregnado en ti ese amor y tú en esta hora a pesar de tus lágrimas a pesar de tu dolor a pesar de quizás la escasez la desilusión la traición tú puedes decir hoy a ese dios eterno a ese dios que todo lo puede a ese dios con que nos mira con amor inefable tú puedas decir en esta hora yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar hay uno que me ha dicho te amo de verdad jesús mi amor de verdad jesús mi amor y más que amor mi dulce paz aleluya yo tengo un nuevo amor yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar hay uno que te ha dicho que te ama de verdad jesús tu amor y más que amor tu dulce paz aleluya siento que tengo ganas de volar al firmamento gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo que eres mi dulce amor y paz jesús es toda mi verdad aleluya y nunca yo me cansar y nunca yo me cansar no te canses de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor el corazón me late sin parar aleluya hay uno que me ha dicho te amo de verdad jesús mi amor y más que amor mi dulce paz aleluya 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 bendiciones 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 en este día paso por aquí para decirte el señor te dice en ese tiempo yo seré el dios de todas las familias de israel y ellos serán mi pueblo este mensaje es del señor yo miré favorablemente a los israelitas yo miré favorablemente a estas personas que están aquí conectadas a través de esta transmisión mientras estaban en el desierto y marchaban hacia su lugar el señor se le apareció desde la distancia el señor se les apareció a través de esta transmisión y les dice con amor eterno yo te he amado y por eso te sigo mostrando mi fiel amor te construiré de nuevo serás redificada y te adornarás de nuevo con tus pandretas y saldrás a bailar con todos los que festejan aleluya aleluya el señor te promete que serás redificada el señor te promete en esta hora profética y lanzo esta palabra que serás redificada que serás redificada tu familia serás redificada tu matrimonio tus hijos tus finanzas tu empleo tu negocio aleluya tu hogar será redificado serán adornados te dice en esta hora el señor porque el señor te miró favorablemente miró que eras una familia que le había escogido a unos israelitas tu eres un israelita tu eres una israelita que el señor miró favorablemente y le dijo hoy con amor eterno te he amado porque estás llorando porque estás llorando si mi amor debe cubrir tus necesidades si mi amor cubre todo lo que tú necesitas aleluya aleluya él te miró cuando estabas en el desierto él te miró en esta hora porque para efecto de él ya tú estuviste en el desierto para efecto de él ya tú pasaste al otro lado para efecto de él ya tú saliste aleluya al lugar seguro al lugar seguro el señor te dice yo te miro favorablemente y saldrás a festejar de nuevo saldrás a decirle a los demás tu testimonio de lo que el señor te ha favorecido el señor pasa por aquí a través de esta transmisión para recordarte que él no te ha abandonado que él tiene una promesa para ti tu familia para ti tu matrimonio para ti tus finanzas para ti tu vida toda tu vida integral dice que entonces ustedes me llamarán dice el señor vendrán y oirán aleluya oirán mi voz orarán y yo los escucharé aleluya repito entonces ustedes me llamarán vendrán oirán mi voz ustedes orarán y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón dejaré que ustedes me encuentren dice el señor les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso de todos los lugares a los que los arrojé dice el señor los traeré de regreso al lugar de donde los desterré aleluya el señor te lleva al lugar seguro en esta hora esta palabra profética es para ti no es casualidad que te hayas conectado no es casualidad que estés escuchando esta transmisión esta palabra profética que sé que está llenando aún tus tuétanos que está administrando todo tu ser en esta hora porque tú pensaste él me olvidó yo estaré siempre entonces en este desierto en esta situación hoy el señor pasa por aquí y te dice a través de mí yo te miré favorablemente aleluya te construiré de nuevo te reedificaré de nuevo dice el señor aleluya comparte esta palabra comparte esta palabra que será de refrigerio y será de restauración para todos aquellos que les escuchen sé que de bendición para tu vida bendiciones bendiciones hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!